Y es por eso que nos trasladamos al Palacio Federal Legislativo, donde se genera información de interés con Mariana Mata Dugarte. Te escuchamos, Mariana. Hoy se ha llevado a cabo la reunión permanente de la Comisión de Política Exterior, donde ha acudido el Canciller de la República, Jorge Arreaza. Para conocer todos los detalles acerca de este encuentro, de inmediato vamos a escuchar palabras del presidente de esta comisión, el diputado Zambra. No, escuchemos lo que dijo. Bueno, hemos concluido una reunión de la Comisión, una sesión de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, donde invitamos desde la semana pasada al señor Canciller para tratar el tema referido a las sanciones. Lo acompaña también el Procurador General de la Nación. Nos ha permitido en este primer encuentro el poder evaluar el estatus de las sanciones, su impacto, sus diferentes modalidades que impactan a Venezuela, a la gente, al ciudadano común. También hemos podido revisar también en el marco de la Corte Penal Internacional del Tratado de Roma, del Estatuto de Roma. Eso nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que son los detalles de esta tragedia que estamos viviendo los venezolanos con esas criminales sanciones. Nos permite, además, de ahora en adelante, tener una estrategia común, diríamos una estrategia de Estado, en la cual no solamente deben estar los poderes públicos involucrados, sino que tenemos que llevarlo a la gente, a la calle, de cómo nos impacta en nuestra vida diaria. Por lo demás, hemos acordado tener unos encuentros de revisión, de evaluación permanente, así como dos subcomisiones conjuntas de Cancillería y de la Comisión de Política Exterior. Eso nos va a permitir estar en una evaluación permanente y trabajar en esa estrategia común, en esa estrategia de Estado, sobre las sanciones. Hay avances importantes, no hay duda, hay avances importantes de acuerdo a la estrategia que ha seguido el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría. Hay avances importantes que nos pueden guiar, orientar en una ruta de desescalamiento de estas sanciones. Así que, además de iniciar la comparecencia de altos cargos al Parlamento Nacional, en ayudar en esta labor contralora y de cooperación entre poderes. De esta manera que estamos satisfechos, efectivamente, del inicio de este proceso, que va a continuar en los meses siguientes, en un tema importante de la agenda política nacional. Voy a dar con ustedes, entonces, al señor Canciller. Permiso, me retiro la mascarilla. Muchísimas gracias, diputado Timoteo Zambrano, presidente de la Comisión de Política Exterior. Hoy ha ocurrido un hecho extraordinario, pero que tiene que pasar a ser ordinario. Que los ministros y ministras del Gabinete Ejecutivo y otros funcionarios del Poder Ejecutivo, vengamos a este sitial sagrado de las leyes, al Palacio Federal Legislativo, a intercambiar, a rendir cuentas, a proponer, a recibir insumos para las políticas también, en materia, en este caso, de política exterior, de la Asamblea Nacional, de sus integrantes, diputados y diputadas, que fueron elegidos por el pueblo venezolano el pasado 6 de diciembre. Estar aquí reivindica, pues, la institucionalidad del Estado venezolano. Y nos permitirá abordar un tema tan delicado como es la agresión integral contra Venezuela de manera conjunta. Hay dos temas en este momento que nos convocan a todos los venezolanos y todas las venezolanas de bien. Este en particular, la agresión, donde las medidas coercitivas unilaterales, las mal llamadas sanciones tienen un rol fundamental, pero no es la única modalidad de agresión. Y la defensa de nuestro territorio, la defensa de la Guayana Esequiba. Los venezolanos y las venezolanas debemos actuar coordinadamente, no importan posiciones políticas, no importa por qué partido votas, no importa si compartes o no el proyecto de la revolución bolivariana, compartimos el proyecto constitucional y debemos defenderlo. Comenzamos hoy explicando que esas medidas coercitivas unilaterales violentan esta carta, la carta de las Naciones Unidas en todas sus partes. Analizamos informes de relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre este tema, resoluciones de ese consejo, resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de expertos teóricos que incluso han hecho estudios de campo en Venezuela y el efecto que ha tenido, el efecto criminal que han tenido estas medidas en el pueblo venezolano. Por supuesto, incluso hemos hecho lectura de funcionarios del gobierno, de los gobiernos de Estados Unidos y cómo ellos exponen, cuáles son los pasos a seguir para provocarle dolor a los pueblos de los países sancionados para que esos pueblos y esos gobiernos se rindan, se arrodillen y hagan lo que quiere Washington que se haga. Por supuesto, el caso venezolano no evaluaron bien el país, no conocieron la carga genética libertaria que el pueblo venezolano lleva de manera innata un día como hoy, que se cumplen 226 años del nacimiento del general, del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, bueno, y Bolívar y tantos otros, que nosotros somos un pueblo que jamás se dejará imponer. Así que, en esta circunstancia hemos analizado las modalidades de las sanciones, sobre qué normativa, en este caso, estadounidense, o canadiense, o europea, se respaldan, se soportan, siendo ilegales en el ámbito internacional, en el ámbito de la aplicación extraterritorial, cómo el sistema financiero se ha prestado, el sobrecumplimiento de estas medidas coercitivas unilaterales, y, por supuesto, toda la agresión que va desde una sanción a un diputado por haber sido electo, hasta una amenaza de operación militar contra Venezuela, la hecha, por quien era comandante en jefe del ejército más poderoso del mundo, Donald Trump, hasta hace poco. Vamos a actuar coordinadamente, vamos a seguir compartiendo información, estamos a la orden, y el presidente Nicolás Maduro, así, le ha pedido al gabinete, y en especial, en particular a nosotros, procurador general de la República, doctor Reynaldo Muñoz, el canciller, estar a la orden y disposición de esta Comisión de Política Exterior, de la Asamblea Nacional en su conjunto, de la directiva de la Asamblea Nacional, para cuando seamos necesarios, el día que sea, a la hora que sea. Así que, esperamos hacer de este un hecho ordinario, y que actuemos en conjunto, y podamos vencer esa agresión contra Venezuela, con mucha unidad nacional. Muchas gracias. Bien, eran declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza, que en el día de hoy, ha comparecido ante la Comisión de Política Exterior de nuestro país, ha comentado que se han evaluado dos temas puntuales durante este encuentro, el tema de las sanciones que afectan directamente al pueblo venezolano, y también decía que es meramente competencia de la Asamblea Nacional también evaluar lo que es la defensa del territorio en esta oportunidad relacionada con la Guayana Esequiba. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora, y con ella retornamos el pase al estudio. Adelante.